En consonancia con el Día de la Enfermera, visitamos hoy el Instituto Superior Ramón Carrillo de larga trayectoria en la formación de esa especialidad profesional. Su directora, Liliana Lapele, reseñó la historia de la entidad y aseguró que creció el número de estudiantes de enfermería. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería porque en 1911 nace Flores Nightingale, que fue una pionera en la enfermería. Fue ella la creadora de la primera escuela de enfermería en Londres. Nosotros en este día agasejamos y reunimos a los egresados que cumplen 25 años con la profesión de enfermería. Desde el año 1974, la escuela Ramón Carrillo viene formando enfermeros profesionales. Quiero destacar que la enfermería aporta diariamente al desarrollo y a la salud de la población con una práctica en busca de eficiencia, brindando seguridad en cuidados de calidad y libres de riesgos, con conocimiento y responsabilidad. Desde la comunidad educativa del Instituto Superior Dr. Ramón Carrillo, mandamos un saludo a todos los enfermeros. Liliana, en los últimos tiempos, ¿se ha volgado más gente a estudiar esta carrera? Sí, sí, la matrícula ha aumentado debido a que los alumnos tienen una rápida salida laboral. Hay un déficit en el número de enfermeros, por lo tanto, hay un mayor requerimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!